¿Qué es Fete? ¿Qué es? ¿Se le va a caer el ojo o no? No, tampoco. No, es que ya a rato se le ve los ojos así colorados, muy como que lo tiene. Ay, si lo tiene rojo aquí en esta esquina. ¿Dónde? Aquí ven, en esta esquina. Esa cosa como que es igual que le salió a la marisol. Ay, sí pues. Ay, qué ojo. No te preocupes, Mateo, porque... Ese es de plano infección, vamos a ver qué... Lo acerqué, mira. Te vas a enfocar todo. Toda la grasa se te vio. Sí, sí, ese es uno que traía la marisol, pero... Pero con cómo traía el ojo. La marisol cada día tenía hinchado el ojo. Cada día lo traía. Yo le dije, pero me eché una gota. ¿Qué gota te echaste, marisol? Yo no me acuerdo. Se bajó, luego volvió a infectarse otra vez. Pero ya lo terminó porque cada día se echa. El ojo, Mateo, porque ahí le va a ser más feo. Si quieres, mañana se lo traigo. Eso. Eso. Ahí vas a grabar un video. Pues sí, lo importante es que... No, pero ¿cómo se llama el medicamento? Digo yo, mándenme un mensaje. Si él no quiere que le traiga el medicamento, va. No, pero como dice, ¿qué? Sin eso es mentira que dice que... Ah, pues sí. Sin eso es mentira, sabe. Con eso lo trae, está bueno. ¿Qué me habrá querido? ¿Qué me ha dado unas gotitas? Sí, es cierto. Marisol ahí lo traes mañana, por. O sea, no se le ha bajado. A veces ya... Pero ya días en el ojo. Hasta ahorita me he empezado a decir. Esa vez, si no se te va a caer el ojo vos, vas a perder el ojo. No, tampoco. Pero no lo le parpadea. Pañoso, mira, un poco, pero yo digo que es por eso, digo yo. No, pero o sea, no parpadea. No te tiembla el ojo. Tienes más que poner el lente. Ustedes chingando, están yo pidiendo... No, es que yo no estoy hablando como la gente. Si no parpadea. No le estoy diciendo nada más. O sea, es como que le agarra un... Es como temblorcito. No te tiembla el ojo, ¿entón? No, todo. No te se mira pañoso. ¿Una basura no le entró? No creo, si hace como dos días está allá. No le pude el ojo. Y empieza. Empieza con un malestar y... Después a los cuatro días o cinco días le sale la chingada. ¿Cómo se llama eso? Este escupelo. No veo chucho así haciendo sus cosas. No, no lo sé. No, para no, vos solo eso mirás. Eso le decía yo a la Marisol también. Si no miraba eso, pero era una infección. Sí, porque cada día venía con uno de esos. Yo digo que tal vez... Eso más a la ley digo yo, pero eso ojalá que se salga. Se le va a caer el ojo. Ahí vienen los chicos, ¿qué opinan ellos? ¿Está bien chucho? Están mucho... Sí, a ver chucho. Yo no iba a decir eso. Hola. A la cara. Hola. Hola, ¿cómo están? Su acento. Hola. Yo soy educado. No sabíamos. ¿No saludaron ellos? No. Si atrás de mí estaban por eso, yo les dije... Ni siquiera dijeron hola, amigos. Qué mentira. No, qué un salcullido. Yo escuché que dijo cheve. Un mentira, ¿me entiendes? Es como que te salieron. A mí me dijeron unos cheques, te dijeron. No, 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 no. Chefe. Un grande chichado en el ojo, ¿verdad? Ese chefe. Qué genial. ¿Cómo se llama eso? A mí me la león escuparon también. Ah, también. Pero vos la pierde te vi la puta. Saber que me hicieron ustedes. Saber que le hicieron. ¿Pero cuánto tiempo se salió a Wolf? ¿Cómo? ¿De que nació hoy? Era un... Ah, porque él aquí abajo. Ah, tú lees. Pero lo que es de un día, sí. Sí, exacto. Ah, sí, como tres días. Pero yo le saqué porque me dijeron que... Es que él lo quería dejar así con la materia. Así nunca se le va a quitar. Es que no dejaba que se lo estripaba. Él sí de verdad para fallar el ojo porque de aquí arriba y de abajo le salió. ¿Qué? Él me va a quitarle mucho a él. ¿Qué te hicieron los chaves? Tú ves ese chefe, güey. Teo preocupado estaba. Sí, el chefe viene a hacer el día a uno, muchachos. Por eso, ¿cómo lo quieren la gente? ¿Nosotros somos? No es... Chefe es el ambiente del canal. Entre todos, nos vamos siguiendo. Todos, todos, todos. Ay, Dios mío. Cuidate, teo, porque si no te cuidan, nadie te cuidan. Eso ojalá que sea normal. Y eso todo lo estaba bien. Y yo le dije a mí a la Marisol. La Marisol cada... A Chep, a Chep, a la Marisol dos veces le salió, pero le dio bien hinchado el ojo. Yo cuando estaba el Chucho allí, yo te dije, el malo, dije yo, oye, ¿qué si a mí me salió? Ajá. O sea que... O sea que vos ves... Todo lo mismo estaba yo. Es que sale... Dicen los rumores, ¿verdad? Que salen eso por ver a los Chuchos cuando están en Brahma. Pero la panza. Pero chiquirrita. Yo le decía, mira, hace dos días que le dolió, pero no... Pero... Ajá, eso yo... Yo le decía, a ver, si no se le va a caer el ojo. ¿Dónde? Se le va a caer el ojo, se le va a arruinar el ojo. A vos se salió aquí abajo, pero o sea que la... Ah, va. No, pero ahí sí que... Bájala, yo ojalá que ya salga. Yo tengo. ¿Dónde te quedó sella, Chefe? Para levantatelo. Usted debe sacarle el ojo, que hay mucha... ¿Dónde te cayó el ojo? Ahí salió la portada. ¿Dónde te cayó la perra? ¿Dónde te cayó? ¿Dónde te cayó? Lo malo que es solo una daña, bro. ¿Dónde te cayó? Para menos... Pero te duele el ojo. Te tiembla. No, lo tiembla. No te tiembla el ojo. No tiembla. Ah, yo sí le estaba temblando. Es que eso le estábamos diciendo. Es que hay unos que les tiembla el ojo. ¿Dónde? Digo, razón. No, yo le estaba diciendo a ver si no se le va a arruinar el ojo. Mira, ahí están diciendo que no se le va a caer el ojo. A ver si les funciona. Así dijo la Marisol, a ver si no se le cae el ojo. Ya tuvieron una señal ya. A ver si va a funcionar. ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted no sirve? ¿Quiere que le bajando el pie? ¿No? ¿Quiere que le bajando el pie? No, usted. ¿Quiere que le bajando el pie? Ay, usted. ¿No se da el pie? Falta el pie, ese. Falta el pie. Te falta el pie, ya. Allá, ya, ya. Allá, ya, ya. Allá, ya, ya, ya. Che. Según ojo te cayó, che. Era para los dos. Era para todos. Se pedacía según no me lo. No cayó del ojo, no, che. ¿Dónde, coño? A la madre. ¿Qué te están haciendo? ¿Dónde se lo pusiste? Mira, están tirando indirectas para vos, ahí, mira. ¿Qué cosa? Ah, sí son los catalanes. Los catalanes. Ay, no, se lo van a creer las personas, mucha. ¿Qué es lo que hiciste? Mira, mira, qué me hiciste. ¿Qué es lo que está con mi hermana? Toda la familia ponía la portada ahí a tebole. No, antes de... Tebole con el ojo. Ponle tu ojo ahí a la portada. No, esa hay nada, hiciste. Es escupelo. Es escupelo. Es desinfección. Pero muchos tienen que por ver chucho, pues a ver si es cierto. Ah, sí. Es cierto. Por ver chucho. Ajá. Por ver a los perritos cuando estaban jugando con su pareja. Sí, en el programa. Sí, por el cantier. Cuando estaba con Eddy. Estaba un chucho en la calle, pero ya no estaban haciendo nada. Ya estaban pegados los desgraciados. Ya yo solo pasé. Yo no le digo desgraciados a los perritos, Teo. Pero mira. No, pobrecito. Se le dice animalitos, pobrecito. Desgraciados no se le dice a un perrito. Sí, ¿sabes por qué le quiero la pata? Dejé de aparentar lo que no es chaval. Ya viste, ya viste. Ni lo enfoqué, vos. Ni lo enfoqué, vos. Dejé de aparentar lo que no es chaval. Ya te lo enfoqué, vos. Hasta yo lo sentí que le dijeron desgraciado a un perro. Miren, ¿cómo es? ¿Te sentís con el perro? Es igual. Como es igual de... Baja, además. Que venga, el perro como lo dejó. Miren, miren, miren. Antes se arrastraban a la tierra. No, pero ese fue el señor. Fue el señor de la finca. Le pegaron la boca. El perrito. El perrito está bien. El hueso saltaba, lo entiendo. No, hombre. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Mira, mira, mira cómo... Me viene, cómo caminó. Ay, sí fue. No lo había visto. Ay, no, ché, pero vos ya tenés contra... Sabés que tenés contra ellos, ya, vos. Sabés que... No, no. Sí, es cierto. Como está gordito, yo... Es mucha las indirectas, va a ver. Es mucho para para una sola familia. Los quiero, amigos. Un besito para todos. Todos los amigos. Medio millón de amigos. Los amo. Es cierto. ¿No le vas a mandar saludos al tequero? ¿Qué? No, al rato le vas a usar saludos. Al rato, amigo. Al rato se le va a invitar. ¿Usted no invita a sus amigos, va? Solo para que te quede, va. No, yo no invito. No, no invito. No. ¿Qué querés? Ah, bien, a ver. ¿Qué te da? ¿Tu golosina? Sí, golosina y somato. ¿Y somato? Sí, golosina y somato. No está bien. Chicle, va bien. Chicle. Lo más barato. Vale, entonces ahí esperemos de que pronto te recuperaste. Es el escupero, no hay que ver qué cosa de verdad. Ajá. La cola es un gato. Es cierto. O la punta del pelo de... De tu mujer, ¿pasaste bien? Esperemos de que pronto te recuperes. Ya mañana, yo creo que ya se te va a pasar. Y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.